Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y es sobre mi mesa de maquillaje, como podéis ver. Y bueno, antes de que todo esto desaparezca por la mudanza, he decidido haceros un vídeo para que veáis, pues, un poco el maquillaje que tengo y cómo lo tengo organizado. Así que nada, si queréis verlo, estar atentos. Bueno, la primera parte de la mesa que os voy a enseñar es esta zona de aquí. Bueno, aquí como podéis ver, tengo las bases de maquillaje aquí arriba. Y bueno, aquí tengo un poco lo que son muestras de maquillaje, la brochita que suelo utilizar para los polvos ronciadores, pues la tengo aquí, que esta es de Catrice. La verdad que me costó creo que unos 3-4 euros y está bastante bien, es súper suave y a la hora de trabajar el polvo se queda súper... muy bien extendido, vamos, que es muy buena brocha. Tengo aquí el spray de Urban Decay, que es para las pieles mixtas. Os haré un vídeo de primeras impresiones porque la verdad que estoy alucinando con este spray, me encanta, vamos. De todos los que he estado utilizando, es el mejor spray que he encontrado para pieles mixtas, para que nos haga que el maquillaje esté todo el día bien. Bueno, pues tengo muestras de crema hidratante de MAC, distintas bases de maquillaje que estoy utilizando, pues, para encontrar mi tono de verano. Pues tengo aquí varias bases. Entonces aquí arriba es una cestita como de telita, ¿vale? Las tenéis en Carrefour, las tenéis en el chino, porque yo al final la compré una vez en el Carrefour que era carísima. Me fui al chino y la encontré muchísimo más barata, así que deciros que en el chino también las podéis encontrar. Y esta me gusta porque está todo el maquillaje ahí metido y ni se mueve. Y bueno, tengo el Fix de MAC, ¿vale? Que he utilizado antes y ahora estoy utilizando más el Urban Decay. Tengo bases de maquillaje, esta como la de Kat Von D, que tenéis un vídeo también hecho. Tengo la de Maybelline, la del borrador, ¿vale? Que esta me encanta, la tengo ya, como podéis ver, casi terminada. A ver. Este es su sitio. Tengo también, pues, la Vita Lumière de Chanel. Tengo la Face & Body de MAC, que también me gusta mucho para el verano. Tengo la Perfección Lumière también de Chanel. Este es en el tono 20 beige. Tengo, a ver, esta es de Make Up For Ever, la Matte Velvet. Bueno, en el primer cajón tengo todo lo que son sombras en crema, ¿vale? En stick. Estas, pues, son de Kiko. Tengo también Jumbos de NYX, que la verdad que utilizo, me gustan bastante los Jumbos de NYX, son muy buenos. También como primer. Bueno, en el segundo cajón, como podéis ver, son todos lápiz de ojos. Y la verdad que, no os voy a decir todos porque es un poco variedad. Tengo, a ver, este es de Nars, que es el Rue Bonaparte. Bueno, es el básico que sacaron de Nars, así en color crema, que queda bastante bien. En vez de usar un blanco, este color queda muy natural. Tengo algunos de Mercadona, que son como estos en moradito, que la textura es muy buena. Igual que este en rosa. Tengo algunos de la colección de Archie's Girl, ¿vale? De MAC. Uno morado y otro negro, que molaba porque tenía como brillito y quedaba muy chulo también. Tengo más neutrales, estos son de Rimmel. También tengo algunos de NYX, que es este blanco. Este es de Kiko, ¿vale? Es un azulito. Aquí abajo, como podéis ver, son de labiales. Son tanto como los Chavistick como de Clinique. Pero bueno, los que han sacado en L'Oreal, pues tengo este que es el Glam Shine, que me encanta. Lo compré hace poco, ya os haré un review, pero la verdad que es un color súper bonito. También tengo algunos de Kiko, que la verdad que estos sí que me gustan. Este simplemente es un gloss, ¿vale? No lleva nada más. Con un poquito así de brillito, pero es un gloss. Y siempre en algún labial mate queda muy bien encima. Este también es de Kiko, que es en un tono más nude. ¿Vale? Más rosadito. Y de Kiko, el que más utilizo es este de aquí, que es el número 12. Que este para invierno, me encanta este color. Porque es un color, como podéis ver, como moradito oscuro. Y en invierno me encanta llevarlo. Aparte se me quedan los labios como cremositos y me gustan mucho. Bueno, aparte pues eso, los labiales de Astor y del Mercadona. Tengo este de Max Factor, el color Elixir. También en color así oscurito, en, bueno, más intenso. Son labiales muy cremosos. Y la verdad que el tipo de formato, pues está bien. Abajo, como podéis ver, son todo tema de glosses. ¿Vale? Tengo la verdad que variedad un poco, bueno, he intentado mantener las marcas que más me gustan en los dos últimos cajones. Y tengo de MAC, tengo de Sephora, de Chanel, de Nars. Estos más son de MAC también. Estos son de la colección de Navidad, que bueno, también os enseñé un vídeo que hice. Estos son de MAC de la colección de Archie. Más de MAC. Este es de Viva Glan. Este también es de Lady Gaga. Dos de Make Up For Ever, el Love Sign, que me encantan estos glosses. Otro de MAC. Este es de Elf, ¿vale? La página de internet. Y este gloss también me gusta bastante, lo dejo aquí encima. Y bueno, la verdad que lo demás son todos de MAC de distintas colecciones. Esto es de invierno, de la de... El año pasado no, la anterior. Y son, pues eso, colores muy brillantes. Y esto lo tengo todo aquí. Y abajo tengo, pues, más glosses. Tengo algunos de NYX. Estos son los de NYX, los Soft Matte. Esto está muy bien porque es en textura... Bueno, el formato es en gloss. Pero a la hora de aplicarlo, la textura que se queda es como si fuera un labial, ¿vale? Y bueno, me gustan estos mucho. Bueno, aquí como podéis ver, lo primero que tengo siempre es el espejo delante, ¿vale? Que ya me estáis viendo. Lo voy a dar media vuelta para que veáis lo que suelo también tener detrás. Bueno, en esta zona, lo primero que tengo, bueno, primero, primero en el espejo lo que he enseñado. Lo segundo va a ser, pues es un vasito que hice con purpurina y bolitas dentro, ¿vale? Y en este tengo mi zona de cejas y la zona del corrector. Tengo las brochas que más utilizo, pues, estas de Bisela de Sephora. Tengo esta de Sigma, que es la que ahora suelo utilizar muchísimo más. Los cupillones. Y esas dos brochas que tengo son para los correctores, ¿vale? Tanto el líquido como para aplicar los polvitos. Entonces esto siempre lo tengo, pues, en esa zona que es como apartado y así. Siempre necesito algo de cejas. Ahí está. Luego, os voy a enseñar este primero. Es un portalápices, ¿vale? No tiene nada del otro mundo. Este creo que es del chino, del Ikea, no me acuerdo ya. Pero bueno. Y aquí tengo todas mis brochas de ojos. Todo lo que utilizo de ojos. La única que tengo aparte es esta paleta que la utilizo a veces, pues, para las teras y esas cosas. Es la que uso. Y aquí la verdad que es que tengo mucha variedad para enseñaros. Tengo brochas de Sigma sobre todo. Tengo algunas brochas de MAC, que también me gusta. Esta es la 230, que es alucinante esta brocha. Es similar a esta, pero a la hora de aplicar las brochas, las sombras, queda muchísimo más natural la de MAC que la otra. Tengo algunas brochas de Inglot, ¿vale? Estas en punta. Tengo más de Sigma. Tengo estas brochas que son de Chrome Brush, ¿vale? Que las compré en la tienda de Burlesque, que hay aquí en Madrid. Bueno, detrás del espejo, ¿qué es lo que toca? Tengo la caja de Urban Decay, ¿vale? Del spray que os he enseñado antes de... para prevenir los brillos. Y como se los voy a hacer un vídeo, pues he decidido dejar la caja cuando acabe, pues la tiraré evidentemente. La Beauty Blender, que la tengo aquí metidita, limpita y guardada. Crema de manos, que todavía no la he terminado, entonces la tengo siempre detrás. Esto es leche de magnesia, que bueno, las que seáis más del mundo de esto de maquillaje a lo mejor lo conocéis. Es un medicamento que supuestamente es para cuando no puedes ir al baño poder hacer de vientre, digámoslo físicamente. Pero también se puede utilizar para prevenir los brillos en la piel, ¿vale? Entonces este medicamento se utiliza como con pequeños toquecitos en la piel y evita que la grasa salga antes, ¿vale? Entonces yo pues no es de utilizar a menudo, yo creo que no, son medicamentos que no son específicos para la piel. Pero de vez en cuando, alguna vez que tengo que ir muy maquillada mucho tiempo, lo suelo utilizar y está bastante bien. Y aquí por último tengo otra brocha de chocolate, ¿vale? De chocolaterapia. Que es como un kabuki, pero en puntita. Y me gusta mucho pues para la zona del corrector, de colorete, a veces para aplicar el colorete en crema queda muy natural, ¿vale? Y bueno, en estos tres lados como podéis ver, pues son tres lapiceros más que tengo ya las brochas de cara, de rostro. Lo tengo dividido en tres secciones. En este primero que veis aquí son las brochas que menos utilizo. Bueno, tengo algunas de Sigma, ¿vale? Para los polvos, esta es la F30. Esta a veces la utilizaba, y a veces, bueno, ya no, pero bueno, antes la utilizaba para iluminador, que es la F35. Tengo alguna de la Vani Collection, aquí, que es para colorete. Tengo otras de doble fibra, ¿vale? Sintético y natural. El segundo que veis es, este es otro Stuxes en plastiquito. Aquí tengo las que más uso. Son todas las de Real Technique. Y aparte tengo añadidas dos más. Estas a veces la utilizo para contornear, ¿vale? Que es planita. Esta la compré en la tienda también de Burlesque. Estas de Sigma, que la utilizo también para el bronceador. Y luego tengo pues varias. La de colorete famosa, que sabéis que es la que siempre uso. Esta es para polvos, también de Real Technique, que es súper tupida y me encanta. Esta es la que uso ahora mismo para iluminar, ¿vale? Que es como en formita así de perlita. Luego, esta la he utilizado alguna vez para algún tipo de base de maquillaje líquida. Y por último, este de aquí. Tengo un abanico, que se lo suele utilizar en medio para quitar restos de maquillaje. Para iluminar. Y queda la verdad muy natural y muy bonito. Tengo de Sigma que uso muchísimo, que son las de sintéticas, ¿vale? Las de fibra. Tengo ya las grandes también. Las Kabuki, que son las que uso para base de maquillaje. Y ahora os voy a enseñar detrás. Tengo dos compartimentos, como este que podéis ver, en los cuales, pues evidentemente se están viendo las paletas que tengo, ¿vale? En este compartimento de aquí tengo paletas de Inglow, las que tengo yo ahora mismo, que son tres pequeñas de cinco sombras cada una. Y tengo aparte tres paletas más de la colección de 20 sombras, ¿vale? Y siempre pues las tengo ahí juntitas. Detrás tengo mis dos Naked Palettes de Urban Decay, que me gusta tenerlas ahí. Tengo la paleta de Urban Decay también, la Vice Palette, que también tenéis un review en el canal. Y luego tengo la Smug Palette de Urban Decay, que esa pues, la verdad que es para hacer ahumados y añadir tonalidades que no sea todo en negro. Es una paleta muy buena. Tenéis pues tonalidades más claritas, hay en marrón y negro para añadir. Y luego aquí están todas las sombras en brillo, que para cualquier ahumado quedan súper bien. Y bueno, pues este primer compartimento, tengo aquí todas mis paletas colocadas. Y en el segundo compartimento, a ver que me centre yo, este de aquí. Lo primero que tengo aquí debajo es pues un enganchecito que viene, que es con otra cajita. En este cuadernito suelo apuntar pues los vídeos que quiero ir haciendo, los tengo ahí apuntados. Tengo el rizador de pestañas de Inglot. Y luego tengo mis tijeras para cuando tengo que cortar las cejas, pues siempre las tengo aquí dentro. Y bueno, luego detrás tengo más paletas. Por este lado de aquí tengo de Deval, esta es la Nude Palette. Es muy buena. Para ir de viaje te la puedes llevar y te puedes hacer un montón de maquillajes. Tengo los correctores de Kryolan, los Supra Color. Y tengo pues todas las tonalidades que más uso, tanto para el trabajo o en casa. Son las que utilizo. Esto es un trípode que utilizaba antes y bueno, lo tengo ahí colocadito. Tengo luego dos paletas de Sigma. La Flare Palette y la Dirt Palette. La otra no la compré porque me parecían tonalidades muy normales. Y estas me gustan más, uy, por la variedad de tonalidades que vienen, ¿vale? Y bueno, pues estas son, esta es la otra, la del Palette, que me encantan los colores. Luego por este lado tengo otra de Deval, que esta es la Val Joby, ¿vale? La verdad que el nombre es bastante curioso. Y se divide en dos partes. La parte de arriba tenemos nuestro corazón con espejito. Y luego aquí tenemos las sombras. Y abajo tenemos un iluminador y un colorete. Y si abrimos la de debajo tenemos dos labiales. La verdad que estas paletas de Deval están súper completas. Y luego lo que me parece muy curioso es aquí abajo, que si podéis ver bien, te vienen como combinar maquillajes, que poder hacer en distintos looks. La sombra, el corrector que tienes que utilizar y el labial que le pegaría. Y bueno, es una manera curiosa de enseñarte distintos tutoriales. Y aquí tengo luego mis tres paletas de MAC. Esta es la paleta de neutrales, ¿vale? De las tonalidades más neutras que uso. Y arriba tengo siempre la chuleta. Estas de tonalidades variadas. Tampoco tengo muchas de MAC, pero bueno. Las tengo así divididas. Estos en verdes, en zona de morados, de rosas y de azules. Estos tres azules que me encantan. Y luego aquí tenemos de coloretes, ¿vale? Y el último este de aquí, que es un iluminador, también en polvo, el Enfasize. Y bueno, pues estas son mis tres paletas. Y la última de Costal Essence, que ya sabéis que es una, pues... Tenéis un montón de sombras variadas. Bueno, ahora tengo los dos cajones grandes que tengo de la mesa. El cajón de la derecha, como podéis ver, es un poco más de sombras pigmentos que tengo aquí. Bueno, aquí tengo los primeros pigmentos. Tengo de MAC, de la colección de Navidad. Tengo algunos de Inglot. Tengo estos de Kiko, ¿vale? Que es el que han sacado. Algunas muestras y algún pigmento de Inglot, pero más en chiquitito, ¿vale? Luego, aquí arriba... No sé si podéis ver bien... A ver que os enseño. Ahora. Aquí arriba tengo sombras de NYX, ¿vale? Distintas en tamaño individual. Tengo algunas de Ifrocher. Y tengo estas dos últimas de la marca de Mercadona, que han sacado. Y la verdad que me encantan. Son sombras muy buenas. A ver si consigo abrirla. Son sombras muy buenas y me gusta mucho la pigmentación que traen. Y bueno, tengo estas dos. El de este lateral, la verdad que son sombras que menos utilizo. Las tengo ahí metidas. Tengo algunas más de Daily Plus, pero de colecciones antiguas. Aquí tengo mis sombras de Catrice. Tanto las individuales, ¿vale? Como los quad. Tengo aquí tres quad de Catrice. Y aquí debajo tengo sombras de Kiko. Y también tengo sombras de Essence. Dos últimas que sacaron, también de la película de The Odd, que me gustaron. Y el resto son todos sombras de Kiko, ¿vale? Y ahora este lateral de aquí. Lo primero que tenéis aquí abajo, pues son mis polos minerales de MAC, que siempre los tengo ahí. Este es el tono más oscuro, el Medium Deep y el Medium Normal. Tengo las paletitas para cejas de NYX. Tengo el de Make Up For Ever, el Aqua Brow, también de Make Up For Ever. Y el Stay Matte de Rimmel, que a veces pues también lo uso, ¿vale? Entonces, esto siempre está aquí porque como es como parte diario, tiene su huequecito. Y en esta cajita de aquí, que podéis ver ahora mismo. Y en esta cajita de aquí, pues tengo otro repuesto de toallitas antibrillo de la marca Mercadona. Tengo polvos minerales de MAC. Tengo el de Make Up For Ever, el HD Definition Powder, que este me gusta porque no da ningún tipo de tonalidad. Y bueno, estos tienen aquí su hueco. Y ya por último aquí arriba, pues son algunas paletas. Tengo las tres paletas de Sugar Peel, que me encantan. Pues son colores muy vivos. Y si a veces te apetece hacer algún maquillaje o utilizar algún color específico llamativo, sabes que las paletas las tienes. Tengo mi Naked Basic de Urban Decay. Tengo mis paletas de Sleek, que os haré un vídeo enseñándoos bien cada una de ellas. Porque la verdad que son sombras muy buenas. Tengo esta paleta de Make Up For Ever, también de cuando empecé a comprarme cosas. Estas de aquí son de Wet n' Wild. Las compré por internet y también son sombras muy buenas. Ahora cuando esté allí, pues compraré alguna más. Y esta es una que me regalaron de Primor. Que bueno, la verdad que no son malas sombras. Son tonalidades así en grises. Y a veces siempre me apetece utilizar alguna de estas. Y como no lo tenía, pues me gustó el regalito. Y bueno, en el otro cajón, lo primero que tengo aquí son muestras, ¿vale? De Kiehl's. Algunas que me mandan y otras que pido. De Inglot. Entonces son bases de maquillaje. Son cremas, colonias y bueno, las tengo siempre aquí. Y algún día, pues de viaje y eso, suelo tirar de muestras. Aquí tengo también perfumes y eso que te suelen pues regalar. Los tengo aquí. Tengo algunas muestras de Nass como prebases. Y aquí también algunas bases más de maquillaje de MAC. Las tengo aquí metidas. Esta sección es todo tema de pestañas. No tengo muchas, pero bueno, las tengo aquí colocaditas. Con mis pinzas y el pegamento. Y luego lo demás que podéis ver, pues aquí tengo el dosificador para MAC, para la Studio Fix. Que la tengo ahí puesta. Tengo alguna muestra más de, pues de toallitas, de cremas y eso. Las gotitas de Bisprin. Una muestra que, bueno, una brocha de extra que me regalaron de Inglot. Y esta la verdad que es un poco variedad. Tengo aquí algunos neceseres, pero este cajón es un poco, pues... Lo que no sé muy bien dónde colocarlo, lo coloco aquí y lo tengo ya más o menos organizado. Y por último, en este lado de aquí, tengo mis mantas. La de Sigma y la Dry & Shade, también de Sigma, ¿vale? Y siempre las tengo aquí colocadas para cuando me voy de viaje. Es donde van todas las brochas. Tengo los polvos bronceadores de Chanel. Los, os diré, Soleil Tan de Chanel. Vale, son los básicos que sacan ellos en verano, que es en textura como cremosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!